Cuando uno ve una ciudad con grúas, con plumas de esas de construcción, pues son un gran indicador de la economía de esa ciudad, de ese país. Y además eso le lleva a pensar a uno en el impacto que tiene esa actividad, la construcción, el sector inmobiliario, todo, en la generación de empleo. El impacto que tiene en el empleo, por ende, en la economía, es como un círculo muy auspicioso. Bueno, hablemos del sector construcción en Venezuela hoy. Lo hacemos con el ingeniero Enrique Madureri Mijares. Es ingeniero civil, es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Ingeniero, buen día. Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos. ¿Cómo está el sector construcción? Cuéntenos, porque tenemos, creo que, mire, años, ya no meses, diciendo, bueno, está detenido en un 90, 95%. ¿Eso ha cambiado? Nada, para nada. Esto está fastidioso. Tenemos ocho años de caída. La verdad es que ha sido una caída consecutiva en el sector. Y los últimos dos años de la pandemia realmente fue la daga para que el sector estuviera totalmente paralizado. Lo que vemos ahorita en la ciudad de Caracas son desarrollos inmobiliarios del sector comercio, sector oficinas, que han empezado, bueno, que esas obras empezaron en el 2014, 2013, se están terminando ahora. Pero otras, a pesar de lo difícil del momento, están en fundación y están comenzando. Ese es un tema que hay que revisar, porque no puede ser que haya un millón de metros cuadrados disponibles en las Mercedes. Y a estas alturas, no sabemos, están disponibles. Exacto, es eso. Bueno, mire, lo tenía para cerrar, pero eso que se construye, mucho, poco o nada, no importa lo que se construye, se vende, se alquila, se mueve. No, lo que se está construyendo, que se ocupa, que se vende y se alquila, son el comercio que ha estado incentivado por la apertura del dólar, las importaciones, los bodegones. Todo eso es lo que ha reactivado el sector del comercio. Los centros comerciales están casi que todos alquilados. Y hay muchísimo movimiento en construcción, pero de grandes, bueno, como centros de distribución, farmacias muy grandes, bodegones muy grandes. Eso está en casi todas las ciudades del país. Sí, sí, ahí no es solo Caracas. Sí, sí, no es solo Caracas, en lo que es construcción comercial, es en las principales ciudades del país, Maracaibo, Artecimeto, Valencia. ¿Viviendas se están construyendo, ingeniero? Bueno, muy poco, muy poco, porque el sector de vivienda está restringido por las leyes que afectan. La ley del devoro hipotecario, que no permite que haya hipotecas, que no permiten que hayan créditos hipotecarios. Tenemos la ley de estafo inmobiliario, que no permite que haya preventas, que haya ventas por parte de los promotores con tiempo, o sea, con tipo preventa. Y la ley de alquileres, que es la que realmente movería el sector en este momento, porque hay demasiadas viviendas disponibles, y de verdad que fuera un batacazo que logremos tener esa ley de alquileres y que se pueda ampliar y esas viviendas que están desocupadas puedan alquilarse. Hablando de vivienda, ¿la gran misión Vivienda Venezuela tuvo participación el sector privado en el pasado? ¿La tienen hoy? ¿Tiene alguna cifra al respecto? En el pasado no, no tuvo. En el pasado no tuvo. Bueno, en el pasado sí, por supuesto. Las constructoras participaron en la gran misión Vivienda. ¿Hoy? En el presente, la gran misión Vivienda está limitada al suministro de materiales para autoconstrucción. Es muy poco lo que se puede hacer, pero sí, siempre se está haciendo algo y se está, a través de Construpatria, se están dando los materiales a las comunidades y con el tema de la autoconstrucción es lo que están atendiendo. A ver, desde lo que tenemos, conversamos con el ingeniero Enrique Madureri, es ingeniero civil, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Desde lo que tenemos hoy, ¿qué puede hacer el sector privado? ¿Qué debe poner el Ejecutivo, por ejemplo, dentro del marco legal? ¿Qué debe poner el país en términos de materiales? ¿Qué tiene que poner cada uno para levantar el sector? Tenemos muchísimo por hacer, de verdad que nosotros estamos enfocados en incentivar varias líneas. La primera línea es las leyes que afectan al sector de desarrollo inmobiliario. Es el marco legal que está afectando. Estamos trabajando con el motor construcción, estamos trabajando con el ministerio de manera que eso pueda ser adecuado a la realidad. En una segunda línea, tenemos un plan de mantenimiento. Este plan de mantenimiento es para recuperación de lo que es el tema de electricidad, de agua, transporte superficial y salud. Estos son obras prioritarias que son necesarias, que con poca inversión en un plazo de tres años puedes recuperar el sistema eléctrico, por ejemplo, que es el 30% de su capacidad instalada, puedas llevarlo al 60%. Y el sistema de aguas, que de verdad que tiene una instalación fabulosa en el país, pero está sin mantenimiento, está operando al 15% de su capacidad instalada. Bueno, eso es lo que tiene nuestro plan de mantenimiento y lo que estamos llevando y divulgando de manera que sea prioritario cuando entre unos rielitos del sector petróleo pueda haber inversión en esos sectores. De resto, bueno, la construcción está en, por no decir que está en manos del Estado, porque el 90% de la construcción depende del Estado, del gobierno central, casi todos los proveedores de la industria, de asesidor, bueno, la cirúrgica, la cementera, la vidriera, o sea, todo lo que son las petroquímicas, todo lo que son fabricantes de insumos de la construcción están en manos del Estado. Igual son los grandes clientes, los grandes clientes de las construcciones están en manos del Estado, que son las petroleras, son las vialidades, son los servicios, son, bueno, en fin, depende mucho de que el Estado tome acciones y en eso nos dedicamos. Pues uno, la línea principal es que estas industrias, en la posibilidad de lo que se pueda hacer, traspasarlas, delegarlas, aliarse con las empresas privadas de manera que puedan ser operadas productivamente, ¿no? Y bueno, y eso es la tendencia, por eso es que promovemos las APP y promovemos el tema de lo que son las asociaciones públicos-privadas. Construir un edificio, un edificio, un edificio, ingeniero, ¿cuántos empleos directos e indirectos puede generar? Bueno, depende del tamaño del edificio, pero una casa, una casita puede generar siete empleos directos, inmediatamente siete indirectos. O sea, si tú haces cien mil casas, bueno, tienes setecientos mil empleos directos, setecientos mil indirectos. Claro, luego hay que ubicar esas casas, pero quiero nada más hablar del impacto en el ámbito laboral que tiene el sector construcción. Gracias, ingeniero, por su tiempo esta mañana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ti, Román, siempre a la orden. Muy amable. Enrique, gracias por atendernos. Enrique Madureri Mijares, ingeniero civil, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Siete cuarenta y cinco en publicidad.